¡El Ejército de los Ojos ha llegado! Hey, copas cachorros y bienvenidos a otro vídeo de Terraria. En este vídeo voy a intentar matar a el esqueleto mayor y cráneo mecánico. Vamos a invocarlo con el cráneo mecánico que se puede craftear. También me ha caído varias veces, me han soltado varios enemigos. Llevo las garras que me conseguí en el episodio anterior, que molan un montón. Molan muchísimo, son súper rápidos. Lástima que tengan tan poco alcance. En el modo experto y encima en Harmode, cualquier bicho que se me eche encima me quita muchísima vida. Por lo que tengo que mantenerme en movimiento, a distancia y lejos del bicho. Por lo que estas garras... A ver con qué las acabo utilizando, porque es complicado darles un buen uso. Déjame marcarlas aquí. Por cierto, que me preguntéis mucho cómo se marca como favorito. Le dais a alt y clic. Alt y clic. Ya está. Es así de simple. Para marcar como favorito algo. Bueno, tengo la lanza que no la voy a utilizar. El aire es más frío a su alrededor. Joder, yo que quería invocar ahora al bicho. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué me va a salir? Igual sale él. Igual sale el bicho. ¿Qué es lo que va a salirme ahora? Tengo por aquí todo el traje bendecido, ¿vale? A distancia, para hacer daño a distancia. Llevo el worm scarf para reducir el daño. Llevo las botas para la velocidad. Llevo el amoled, el escudo y el ank para la defensa. Las alitas de hoja para volar. El escollar, el colgante este que lo que hace es que es reducir. Me hace invencible un poco más de tiempo. Cada vez que me hacen daño pues estoy un tiempo con invencibilidad. Y el anillo de curación para regenerar vida y curarme mejor. ¿Qué es lo que va a salir? Debería que tendría que salir algo, ¿no? Al menos me ha salido ahí un... Esto va a ser una noche... No sé que había dicho. Algo de que la noche iba a ser jodida. Pues voy a tener la noche jodida. Este es el arco de lluvia de flechas. Que lo visteis en el episodio anterior. Que os lo había enseñado. Y estoy con la mega tiburón. La tengo ya con las balas cargadas de cristal. Para hacerle daño a este bicho. Y ahora pues no sé que es lo que va a salir. Pero bueno, yo estoy por invocar al boss y pasar de dos... Ahí está. Esqueleto mayor, míralo. Perfecto. No tengo ni que invocarlo. Tomo las pociones y a por él. Vamos allá. Voy a sacar... La mega tiburón. Y darle cera. Llevo todo puesto. Si llevo todo puesto. Voy a intentar hacerle focus a la cabeza. Voy a quitarme el mapa también. Porque no veas que por culo da. Vale. A ver si conseguimos en este episodio... Hacerle mucha pupa. Mucha pupita. Y que a él me haga poca pupa. Tengo que seguir moviéndome. No puedo... Ok. Una pote y no pasa nada. Vamos a intentarlo. Seguirlo intentando. Me he puesto mucha reducción de daño. Porque es que el bicho mete una barbaridad. Mete una locura. Toneladas de locura. Vale. Por ahora está tranquilito. No me está haciendo nada raro. Está simplemente disparándome con los brazos. Está haciendo sus cosas de siempre. Estoy intentando pues darle a la cabeza directamente. Y el cuerpo pues acaba recibiendo daño por el área de las balas. Las balas de cristal que explotan, impactan y se esparten. Hacen ese daño extra. Ya. Cada vez que haga eso tengo que alejarme. Porque si no... Me destroza. Vale. Dejarme, dejarme. Bien. Vale. Uf. Ok, por ahora no vamos mal. Suerte no tenía ni que invocarlo. El tío ya ha venido solo. Ha sabido que esta noche quería pelear contra él, ¿sabes? Y él ha dicho yo también quiero pelear contra ti. Maldita sea. Vale, ya va por la mitad de la vida. Interesante. Espero que no haga nada raro. No entre en una especie de fase rara. Seguramente sí, porque todos los bosses de este juego lo hacen. Vale. Vale, le hemos hecho mucho daño. Mucho daño. Ha sido muy buena puntería. Y todavía tengo muy buena vida. Para seguir luchando contra él. Vale. Eso es lo bueno de equiparse y estar preparado. Para los bosses. Vale, debí quizá ponerme la poción de la gravedad. Porque la verdad es que viene bastante bien para ciertos bosses. Aunque este, como tengo que estar cerca relativamente para poder apuntar, pues quizá no me venga tan bien la poción de gravedad. Me vino muy bien contra el ojo porque el ojo se me volaba y me podía alcanzar aunque estuvieran las nubes. Pero este parece que va a morir ya. Este tiene pinta de que está cao. Me he puesto también muchas pociones defensivas. Tengo como hoy 600 de vida. Tengo más vida de la normal gracias a las pociones. Maravillosas pociones. Por eso estoy sembrando el resplandor de día abajo en casa. Para poder craftarme esas pociones. Estoy pescando también para poder hacerme potis. Las pociones en este juego dan la vida. Dan muchísimo vida. Vale. Ya casi está. Ya casi está. No, no te metas en medio brazo. Yeah. Buckets of Vols. Logro desbloqueado. Sí. Lo tenemos. Lo tenemos. Parece mi garra, tío. Parece la garra del lobo. Tenemos... El esqueleto mayor destruido. Sí. Perfecto. Pues ya. Vamos a... A la recompensa. ¿Qué me has dado de recompensa? Tarán. Pues las almas de terror que necesito. Vale. De un ciudadano. 600 ojos demoníacos. Perfecto. Pues vamos a craftearnos cositas. Vamos a craftearnos. Primero que nada. Voy a craftearme el kart y voy a mirarlo. Porque tengo unas ganas de verlo, tío. Uno de estos. Uno de estos. Y con los tres bosses muertos ya puedo craftearme. El mechanical kart. Que es un poquito mejor que el kart básico. Dejame volver a sacar el mapa. No. Ahí está. Vale. Voy a guardar este en... No sé. En random. Por ahora lo meto aquí. Y ya está. Vale. Déjame guardar todo del resto de cosas. Las botones que estaba usando son las de reduce daño recibido en 10. Incrementa la vida máximo en 20%. Aumenta la defensa en 8. Regeneración de vida. Y aumento en 20% la velocidad y el daño de las flechas. Que no usé flechas. Tenía pensado usar flechas pero luego dije... Nah. Pero bueno. Me la he enchufado igualmente por si acaso. No sé si servirá también con balas. No sé si servirá para las balas también. Pero bueno. Yo me la he enchufado. Vamos a guardarlo todo. Vale. Y vamos a sacar... Otra cosa que me tengo que craftear muy importante es el... Yo voy a sacar todas las almas. No me acuerdo el crafteo exacto. Sé que era con las almas de los bosses solo. Pero yo las saco todas. Ya está. Déjame guardar también las balas que no quiero gastar más. Voy a utilizar estas balas solo con los bosses. Así que la munición hay que guardarla. Que no es cara. Pero hay que farmearla. Entonces como hay que farmearla pues ya da un poquito de pereza. Ya te puedo dar un poco de pereza y dices... Pues paso. Y como... Me he gastado 1000 balas en los dos bosses. O sea, tenía... Eh... ¿Dónde está? Aquí. Tenía un stack de 1000. Un stack de 1000 y 1000. O sea, tenía 3 stacks de 1000. Me he gastado uno entero y unas varitas de este. O sea, que me he gastado 1000 y pico entre los dos bosses. Vale. Pues vamos a abrir ahora con los lingotes. Nos podemos hacer ahora un pico especial. Un pico ya... Eh... Chulo, chulo. Creo. O al menos no lo veo. Ah... 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 Titanium Sword. No. No me está saliendo ahora. Excalibur. Repetidor. Esta es la armadura bendecida. Y esto ya sería titanio. Pues no me está saliendo titanio. ¿Por qué me sale titanio? Ah, porque yo debí pillar algo de titanio en las cajas de... O sea, pero en este mundo no se puede pillar titanio. A ver, déjame preguntarles también porque muero el crafteo. Que siempre se me ha dado la vida. Creo que con armas de luz. Me debe llevar. Ostia, que pocas armas de luz tengo. Muy pocas armas de luz. O no era con las... No, no era con las armas de luz. Era con... Tengo que tener armas de terror. Aquí está. Las armas de terror se quieren. Vale, con las armas de terror se puede hacer el pico. Necesito alma de terror. Alma de poder. Alma de visión. Alma de terror aquí. Alma de poder... Aquí. Ah, me falta el alma de visión. No tengo almas de visión. Coño, ¿el alma de visión no la daba el ojo? ¿O es que no lo he sacado del cofre? ¿Dónde están las almas de visión ahora? Aquí no están. Pues ahora me he perdido. Ah, están aquí. Coño. Que las había guardado, no las había recogido. Ahora sí, ya me estaba volviendo loco. Ok. Tenemos el pico que se hace con el alma de terror. Alma de poder. Alma de visión. Y 18 Hallowed Bar. 18 barras bendecidas. Y hacemos el pedazo de pico. 200% de pico. Y 100% de potencia de hacha. Ah, vale. No esto hacha con esto. Mola. Vale. Pues... O me hago el... Esta es la discusión que teníamos el otro día. Pero bueno, lo bueno del pico es que echa hacia atrás. Golpea a los enemigos. Lo malo del este no. Y como estoy en armo de experto, a veces cuando estoy picando se me echa algún bicho encima y prefiero matarle con el pico rápido antes de que me haga daño. Entonces vamos a sacar el pico que hace bastante poco, quieras que no. Me hago el piquito. Perfecto. Hostia, logro desbloqueado. Drax attack. Logro desbloqueado. Good. Bien, 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 bien. Vale, perfecto. ¿Qué más cositas se pueden hacer con el alma de terror? Enséñamelo. Que ahora ya tengo almas de terror aquí para hacer cositas. Puedo hacer un Naughty Present. Invoca a la luna de hielo. Luna helada, mejor dicho, ¿no? Vale. Ah, te puedo hacer el... Puedo craftearme el emblema de 12 aumento de daño. El Avenger emblem. Pues tendría que craftearme el Avenger emblem. Pues mira, voy a pillar el de cuerpo a cuerpo. Que lo tengo por aquí, daño, el cuerpo a cuerpo. Perfecto. Y crafteamos el Avenger emblem. ¿Cómo se craftea? Que necesito. ¿En dónde tengo que craftearlo? En el taller del reparador. Vale. Vamos al taller del reparador. Y lo crafteamos aquí. Ahí lo está. Perfecto. Avenger emblem. Good. Vale. Y esto lo que hace es aumentar un 12% el daño. El daño de todo. No solo del cuerpo a cuerpo de distancia, sino de todo. Así que está bien porque sirve para quitarme los otros de encima. Y de paso pues puedo hacerme más cosas. Si tuviese el, que lo tengo, el Power Glove, aumenta el daño físico, empujar y demás. Si lo fusiono con el Celestial Magnet, que también creo que lo tengo, lo que haría sería aumentar el daño mágico y de paso recoger los objetos a distancia. Y si lo uno con esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eye of Golem. Esto no lo tengo. Aumenta la probabilidad de crítico. Aumentaría el crítico y el daño. Interesante. Aunque baja un poquito el daño, pero bueno. Bueno, pues ya veré con cuál de los tres es mejor, porque realmente no es algo en lo que yo me centre. Es decir, no me he centrado en decir, pues voy a hacer... Es que aumentó un 15% este, ¿sabes? No voy a ser mago, ni voy a ser guerrero, ni voy a... No, voy a utilizar lo que necesite. Si un boss es más fácil matarlo con magia, me haré mago para ese boss. Si un boss es más fácil matarle con... ¿Sabes? O sea, me voy a adaptar al boss, no voy a elegir una cosa y ya está. Eso es lo importante. Vale, pues ya que las almas de terror no las voy a utilizar por nada más... Bueno, sí, espera. ¿Qué coño? Mire solo eso, pero déjame ver qué más cositas se pueden hacer. Y ahora tengo el pico para picar la clorofita. ¡Oh, sí! Vale, con alma de terror puedo hacer también el lanzallamas. ¡Oh, oh, oh, oh! Tengo que probarlo esto. 35 de daño, retroceso sumamente débil. Y utiliza baba como munición. ¡Hostia, qué coñazo! Vale, vale. Ok, interesante. Y lo de invocar a la luna. Esto puede ser interesante, pero necesito ectoplasma. Eso no lo tengo todavía. La seda sí que la tengo. Pero el ectoplasma no. Ok, pues déjame guardar en el cofre de almas y fragmentos. Déjame dejar de hablar con el tío primero. Guardar aquí las almitas maravillosas. Espera, vamos a quitar estos dos y dejar esto aquí juntito. Tengo que pillar almas de luz, eh. Me están quedando poquitas. Vale, voy a guardar en el cofre. Random. No, herramientas. Vamos a guardar el antiguo pico. Este es el de titanio. Vamos a guardarlo por aquí. Y ahora me quedo con el picaxeaxe. Legendario además me ha salido. Que te cagas. Creo que siempre salen legendarios, ¿no? Cuando craftes estas cosas suelen salir bastante bien. O eso tenía un cojón de suerte. Perfecto. Pues ya hemos matado a los tres bosses. Voy a probar el kart. Quiero probar ese kart a ver cómo funciona. Porque en teoría es una kart de la hostia. Si el kart este es tan bueno como yo creo. Yo creo que voy a pasar de los teleports y voy a... Que chulada. A ver, 70, 80, 90, 102 millas por hora. Voy al doble de velocidad que el kart normal. Y de paso pues puedo atacar. Esa es la lógica. Puedo atacar estando en él. Y creo que atacaba enemigos. Cuando iba... Cuando se acercaba un enemigo. Creo que... ¡Mira, sí! ¡Alonzo rayos! ¡Qué chulada! ¿Cómo mola? Pues va bastante rápido. Va al doble de velocidad. Aún así es más lento que el tele por supuestísimo. Pero oye, mola un cojonazo. Mola muchísimo. Está súper chulo. Y creo que esto solo te lo dan en el modo experto. Es decir, no puedes sacártelo en lo normal. Tienes que jugar al experto para matar a los tres bosses. Y te dan este cacharrito. Creo. No estoy seguro. Ahora tengo que confirmarlo. Pero... Está muy chulo. Vale, perfecto. Pues vamos a ir a picar clorofitas. ¡Sí! Vamos a ir primero a... Por las pociones de minería. Importantes. Con las pociones vamos a picarlo esto en un momento. Vale. Ufos de combate, ¿no? Ufos de combate no. Esto de aquí. Vale. ¿Llevo a disminución de caída? No. Permite caminar sobre el agua. Ubicación de tesoros y minerales. Esto lo quiero. Increase mining speed. Sí. Muestra la ubicación de los enemigos. También. Eso está bastante bien para la jungla. All of you to see nearby dangerous horses. También para ver los peligros que hay cerca. Aumentar la visión nocturna. ¿Por qué no? Un poco de visión nunca viene mal. Invisibilidad. Nadar bien en líquidos. No. No. Yo creo que con esto me llega. Permite respirar el agua en lugar de aire. Perfecto. Pues con todo esto voy a ponerme las botas de lava. Aunque es... Allí no hay lava. O sea que prefiero llevar más defensa. Mucha defensa. Ese sitio es horrible. Vale. Llevo... Déjame ver si el cerdito está vacío. El cerdito está vacío. Perfecto. Los cofres. Tengo el dinero aquí metido. Déjame guardar otra vez el dinero. Tengo el dinero guardado en un cofre distinto al demás. Porque llevo 21 monedas de platino. Y no quiero perderlas. Ya estoy ahorrando un poco. Porque es que... El dinero se vuela con la de muertes que puedes tener aquí. Uff. Es una locura. Vámonos para allá. Vamos a ir rápido con la varita de teleport. Tengo el cursor aquí arriba donde la tunda el mana. Y cuando se me acaba el debufo de que... El teleport te hace daño. Porque cada vez que usas la varita te haces pupa. Cada 6 segundos pues la puedes usar. Entonces hay que esperar un poquito. Y así llego bastante rápido a los sitios. Lo que sí. Creo que yo fuera de cámara por supuesto me pondré a craftear el teleport. Porque... Ya este mundo pues yo creo que me voy a quedar aquí. Durante un buen tiempo. Tengo que empezar a limpiar un poco la corrupción. Con el Clintaminator ese. Porque se está entendiendo demasiado ya. Se me está yendo de las manos. Y más que nada para que no toque la jungla. ¿Sabéis? Para que no joda mucho la jungla. Mira aquí hice un hueco por ejemplo para que no se extendiera. Y lamentablemente también estaba por la derecha. Así que también se extendió. Así que acabó extendiéndose por todos los lados. No pude evitar que se extendiera demasiado. Pero hay otros huecos que sí he hecho en el mapa. Mira fijaos. Este hueco que he hecho aquí por ejemplo. Sí que ha evitado que la corrupción de este lado pase por aquí. O sea que mola mucho. Los ojos atacando. Tengo un montón. Tengo el ojo de mascota que lo conseguí en la episodio anterior. Ya lo visteis. Tengo los dos ojitos gemelos que me los he crafteado. Están muy chulos. Y hombre no son tan potentes por ejemplo como el pirata. Los piratas son mucho más fuertes que los ojos. Muchísimo. Lo que pasa es que los piratas tienen la desventaja de que solo van en el suelo y a cuerpo a cuerpo. Entonces si el enemigo es muy rápido y tal. Pues vale. Vamos a tomarnos las pociones. Y a picar clorofita. Vale. Me dice que la fruta está cerca. Eso es una putada. El que haya fruta cerca porque... Bueno está ahí. Pero ya tengo toda la fruta pillada. Así que no me interesa. La verdad. Vamos a bajar. Vale. Si hay clorofita por ahí. Pero quiero alejarme un poco de la superficie. De este maldito bicho que me está dando por culo. Vale. Ahí está. Clorofita. Todo lo que sea verde. Hay que picarlo. Pues por aquí. Oh. Maravilloso. Logro desbloqueado. Pritonacistesis. Ok. Lo que sea que le ponga ahí. Good. Good. A ver. Pues hora de picar clorofita a saco. Para craftearme un nuevo set. Los nuevos sets. Porque quiero varios. Quiero... Quiero el de tortuga. Quiero... Bah. Quiero un montón de semillas. Hay un montón de clorofita a la derecha. Parece que también está lleno de bichos. Los ojos como veis son muy tontos. Muy torpes. Mira aquí he muerto antes. Los ojos son muy torpes. Demasiado torpes para mi gusto. Están ahí quietos. Alejados de mí. No atacan a través de las paredes. Mmm. Los... Los piratitas. Pues son como más inquietos. Son como más... Un bicho. Un bicho. Y van a por él. Y empiezan a pegarle. Y se vuelven locos. Y ya. Entonces voy a invocar a los piratitas. Creo yo mejor. Me voy a quedar... Caguen. Quiero estar quieto ya. Ves ahí los piratas le hubieran reventado al bicho ese. Pero... Voy a sacar a un piratita. Porque solo puedo sacar uno. Molaría. Debería llevarme. Por ejemplo. El cacharrito ese de las... De la doble invocación. Llevarlo siempre encima. Y cuando invoque. Lo... Lo saco. Lo toco. Y me tengo dos invocaciones siempre. En el cielo. Debería llevarlo ahora. Es una humanidad. Se me acaba de ocurrir. Pues yo ahora estoy para picar clorofite. A mi lo demás. Me da igual. Oh. Maravillosa clorofite. Vale. Pues ya tenemos a los tres bosses muertos. La verdad es que no me ha costado mucho. Ha sido bastante más fácil. Una vez te preparas. Y lo tienes listo. Es fácil de matar. No paráis de insistirme muchísimo. En que el juego es muy difícil. En hard mode. Te van a matar un montón de veces. Lo vas a dejar. No se que. Ponlo en normal. Ponlo en normal. A ver. A mi me encanta esta dificultad. Que va a ser muy difícil. Perfecto. Quiero prepararme para esa dificultad. Y quiero conseguirlo. O sea. El juego no lo han hecho para que sea imposible. El juego lo han hecho para que sea difícil. No imposible. Vale. Lo que tienes que hacer es equiparte. Es prepararte. Hacerte las pociones. Es saber. Planificar una estrategia. Yo por ejemplo he tenido la gran suerte. De que estais vosotros ahí para decirme. Oye mira. Te recomiendo que hagas esto, esto y esto. ¿Sabes? Y digo. Coño. Pues mira. Buena idea. Y me he puesto a hacerlo. Y ha funcionado. De que te cagas. Habéis visto como he matado a los bosses. Gracias a vosotros. ¿Sabes? Gracias a los consejos que me habéis dado. Cojonudísimo. ¿Eh? Entonces. Eso es lo que quiero. Prepararme. Que no me deis recomendaciones para un boss. Pues ya lo miro yo. Y lo pruebo. Y muero. Y muero. Y vuelvo a morir. Y vuelvo a intentar. Y digo. Coño. Pues mira. La mejor estrategia que me ha salido es esta. Si junto este arma con este arma. Pues puedo hacer esto. ¿Sabes? Y así. Irme preparando poco a poco. Y acabarlo consiguiendo. Es que es. Muy gratificante conseguirlo. Debo traerme más pociones. Porque estoy viendo que se me va a acabar la poción. Y voy a llevar muy poca clorofita. Mierda. Eso fue un fallo por mi parte. Casi siempre suelo llevar dos o tres pociones encima. Para buscarme a tope. Pero bueno. Vamos a darle rápido. Ya que no voy a llevar. Demasiada clorofita esta vez. La siguiente vuelta pues ya traeré más clorofita. Ah. Pirata. Ayúdame. Vale. ¿Veis el pico? Lo bueno que tiene el pico. De que el bicho me estaba atacando. Y el pico hizo. Raca. Y lo ha reventado. Entonces el pico. Mola. Tiene esa ventaja. El taladro. Está chulo. Visualmente. Pero. El pico. Mola para defenderte un poco. Siempre. En hard mode. Al menos en modo experto. Es horrible. O sea. Te toca un bicho. Mira. Me toca un bicho. Y me quita media vida. Y eso que llevo una buena armadura. Y voy bien equipado. Y demás. Pero. No, no, no. No te metas por ahí. No te metas por ahí. Mala idea. Mala idea. Vale, vale. 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 Ok. Ok. Ya está. Vamos a matar esta cosa. Muere. Bien. Uff. Hubo un caos ahí interesante. Estoy ya hecho polvo. Vale. Unos segundos. Solo volveré a curarme. Vale. Perfecto. Ok. ¿Dónde hay más clorofite? Ahí bajo la derecha. Vamos para allá. Así que también estoy viendo un... Vale. Bastante clorofite por aquí. Clorofite. Vale. 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 También tengo al trufa para hacerme el otro traje. O sea, tengo para hacerme varios trajes ahí. Me intentaré hacer todos los trajes de clorofite. Seguramente seguiré con el daño a distancia porque por ahora las mejores armas que tengo son a distancia. Tengo el mini tiburón, que es una pasada. Quizá cuando consiga la Excalibur mejorada o cuando consiga algún arma chula pues me vuelvo a melee. Ya veré qué hago. Es que también, como os digo, depende del jefe al que me enfrente, depende de lo que haga. No es dependiendo de lo que a mí me guste. Mira, ya se me ha ido la poción y ahora no hago una mierda, ¿sabes? Ese es el problema de esto. Que se me acaban las pociones y ahora pues no sé dónde picar. Ahora directamente estoy ciego. Va. Pues nada. Perfecto. Vamos a dejarlo así. Voy a irme con la clorofite que he picado. Con los objetos que he pillado. Nos vamos a guardarlo todo en sus cofres. Esta tumba toma el culo. Y 247 de clorofite. Necesito mucha clorofite. Demasiada clorofite. Vale, ya la puedo grafitar aquí mismo. Perfecto. ¡Buf! De 200. ¿Cuánto tenía? Doscientos y pico. Cuarenta y un lingotes solo, ¿sabes? ¡Buf! Necesito muchísima clorofite. Bien. Uh. Perfecto. Clorofite Warhammer. Clorofite Shotbow. Uh. Un arco. Interesante. 42 de daño a distancia. 42 de daño a distancia. El que tengo. Bueno, es que el que tengo es el que cae desde el cielo. No tengo realmente un arco en sí. Pero bueno. También puedo cambiar las flechas y demás. O sea que funciona como un arco. Lo que pasa es que la puntería es distinta. Podría hacerme ya el traje de... Mira, tengo por aquí... Me han soltado los tortugas tres... ¿Cómo se llaman? Aquí. Tres... Ah, no. Una sola. Eran tres Frostcore. Pero la de Torteshell tengo uno. Para hacerme al menos una pieza. Tengo que matar más tortugas. Que coñazo. Vale, aquí está. Tortuga... El casco de tortuga. El caparazón. O las botas. Lo malo del traje de tortuga es que hace que los enemigos... Provocas a los enemigos para que te ataquen. Lo bueno es que cuando te atacan reciben daño. Y aquí pues eso mola bastante. Que ocurra eso. Pero bueno. ¿Cuánta armadura tiene este traje? 21 defensa del casco. 27 defensa. Ok. Aumenta el daño cuerpo a cuerpo. Y la probabilidad de golpe. Vale. Es físico total. Es daño físico. Y los enemigos son más propensos a atacarte. Ok. La otra armadura. ¿Cuánta defensa tiene? 13 defensa del casco. Daño a distancia. El de cuerpo a cuerpo. 25. Y el de mago. Este es el de maná, ¿no? Sí. El de maná. 7 defensa. Y el resto. 18 defensa pechera. 13 botas. 18, 13. Y el mío. 15, 11. Vale. Pues creo que me haré el traje de a distancia. De clorofite. Me gusta. Me gusta. Perfecto. Puedo hacerme también picos. Puedo hacerme el... La sierra y tal. Ok. El jackhammer. Potencia de martillo. Hostia. 90% potencia de martillo. No sé por qué necesitaré tanto martillo. Pero bueno. Otro martillo. Dos martillos. Pero bueno. Hacen bastante daño. Hacen mucho más daño. No sé. Hasta hacerme las espadas y las cosas. Me voy a tener que hacer. Colorofite Sabler. Saber. Ok. Perfecto. Pues nada gente. Voy a seguir farmando clorofita. Hasta tener... Hasta creo que se pueden hacer balas de clorofita. O sea. Necesito hacerme hasta una granja de clorofita. Creo que se podía hacer. Creo que había visto una granja de clorofita. Así que le echaré un ojo. Y nada más gente. Un placer. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Terrania. Alfa. Corto. Y cierro.